La idea de este conversatorio es presentar la variedad de productos que tiene Colino para las necesidades de la competición de autos clásicos y en este momento quiero presentarle, estamos con Leo Colino, muchas gracias Leo por el recibimiento, por la atención, la verdad que para mí es un gusto estar acá, conocer tus instalaciones y bueno, tenemos este conversatorio que lo hicimos muy especial para todos nuestros clientes chilenos y bueno, y esto se transmite para todo el mundo para que puedan conocer toda la variedad de productos de una calidad muy impresionante de la línea de productos que tú desarrollas. Bueno Claudio, bienvenido, gracias por haberte llegado hasta Sunchales, bienvenidos a Colino, a toda la audiencia, a todos los usuarios y los aficionados al automovilismo y los profesionales del automovilismo de Chile. Nosotros históricamente siempre hemos tenido muchos clientes y muchas personas que han usado nuestros productos ahí en Chile, así que es fabuloso que vos tomes la posta, te llegues hasta la fábrica y sí, estamos acá en Sunchales, en la provincia de Santa Fe, en el corazón de la pampa húmeda de Argentina, bien en el medio, todo a nuestro alrededor, hay verde, está lleno de campo, de vacas y bueno, y en este polo industrial que está conformado por Sunchales, Rafaela, San Francisco, hay infinidad de industrias autopartistas, con lo cual no es casualidad de que Claudio tome la decisión de venirse hasta acá, entiendo que a nivel exploratorio, de conocer, de afianzar relaciones y de descubrir todo lo que nosotros tenemos para que a través de tu comercio, de tu negocio, de tu proyecto, podamos canalizar y ofrecérselo con asesoría técnica a todos los usuarios. Así que bueno, buenísimo. Y aparte, esto fue un poco de casualidad porque tu viaje ya estaba planeado, estamos inaugurando el Speed Shop, así que llegaste para la fiesta, por decirlo de la buena manera. Bueno, estuvimos anoche cenando en el Club de Autos Antiguos. Hermoso el lugar, hermoso, muy lindo un taller, un taller retro, que en su momento fue un taller mecánico de la época. Tarnengo en la Certosa. Tal cual, y actualmente bueno, es un restaurante que es muy característico, muy de época y la verdad que es precioso. Sí, comimos un rico asado ahí, todo rodeado de amigos y gente de los fierros en un Club de Autos Antiguos. Fuimos anoche a cenar ahí con Claudio, no íbamos a ir a otro lado, no teníamos que ir siempre rodeado de fierros y olor a nafta. Y aparte, durante toda esta semana nosotros estuvimos inaugurando el Speed Shop, que es un lugar dentro de la fábrica preparado al máximo para recibir a los visitantes. Es decir, están todos invitados, la persona que llegue a este lugar puede tocar los productos, palparlos, probarlos, se pueden probar los simuladores, se puede agarrar un volante, se puede mirar de cerca los movimientos de suspensión, lo que fuese. Así que, qué mejor lugar que este para dar alguna asesoría técnica o meternos en los detalles de estos productos para Fian 600, Claudio. Exactamente, Leo. Hoy día queríamos un poco enfocarnos en algunos productos, principalmente, este conversatorio se compone de tres partes. La primera parte, vamos a hablar sobre la suspensión de lantera independiente del Fian 600, que tenemos dos modelos. Y queremos acá que, bueno, Leo, con todo su conocimiento y el diseño que ha aplicado en años en esta suspensión, quiere que un poco nos explique las características, porque si bien es cierto, tenemos una suspensión que es una suspensión de cada año, que es tubular, que es la que tengo acá que estoy mostrando, y también tenemos una suspensión con un central que es con corte láser. Lo demás, si no me equivoco, es muy similar. Bueno, ahí después Leo nos va a comentar las diferencias, pero queremos un poco aprovechar esta instancia de que estamos en contacto con todos ustedes, que, Leo, nos puede explicar un poco cuáles son las diferencias técnicas entre la suspensión tubular y la suspensión con el central tipo láser. Cuéntanos un poco los detalles. Sí, seguro. Partamos de la base de que el Fian 600 tiene un diseño original que se comprende de una ballesta transversal, es decir, un paquete de elásticos transversal que une ambas puntas de eje. Y bueno, este elástico hace las veces de tensor inferior y de elemento elástico donde suspende el auto. En los autos, la categoría de Fiat 600, el Fiat 600 TS, que nació en toda esta región, que corre la provincia de Santa Fe, tiene más de 50 años. Desde aquella época que en esta categoría no se puede usar este tipo de suspensión, sino que utilizan el sistema de elástico original, los fabrican, los doblan, los enderezan, se les vence, no pueden variar la trocha, no pueden cambiar la alineación. Bueno, un montón de inconvenientes propios de ese sistema que ellos lo han exprimido al máximo, lo han mejorado a todo lo que se puede, pero que no dejan de ser un elástico transversal. Que de repente no se le puede cambiar la dureza, que es duro, pero que cuando lo exigís no responde bien. Bueno, un montón de cosas. En Europa, en los vehículos de los Fiat 600 Abarth, en la década del 60, empezaron a utilizar, a transformar ese elástico en un sistema de suspensión independiente. Originalmente lo hacíamos similar al modelo europeo con un puente de aluminio. No sé si lo alcanzaste a ver, hace muchos años atrás, y empezamos a ver que las rutas argentinas, o lo empezaban a usar en algunos lugares, y cuando tenía un impacto, esa pieza de aluminio se podía romper. Empezaba, de alguna manera, a ser insegura. ¿Por qué? Porque los Abarth originales corrían en autódromos, o en trepadas de montaña, donde la superficie era lisa. Los Fiat 600 de nuestros clientes son utilizados en cualquier lado. En un camino de tierra, en la calle, en la ruta, en una calle con badenes, con lomo de burro. Entonces nosotros teníamos que poner en la parte baja del tren delantero del Fiat 600, una pieza que, primero, no se rompa, y segundo, le dé rigidez a la parte frontal del auto. Mientras, Lucy, si vos querés filmar detrás de cámara, nos acaban de traer un pedido de dulce de leche fabricado acá, a muy poquitos kilómetros, en la Pascualita, que Claudio se va a llevar de regalo para Chile. Y no solo eso, vamos a mandar un pote para Claudio, y un par de pote para que sortees entre tus seguidores. Excelente, me parece muy bien Leo. Tráelo, tráelo, tráelo para acá, tráelo para acá. Estas son cosas que dicen que pasan fuera de cámara, siempre nos gustan mostrar, mirá. Gracias. La vaca Pascualita, bueno, toma, ¿este llegás para vos? A ver, Claudio. Este es el producto de un sólculo. Esto va para el sorteo, así que atentos, atentos todos. No solo fabricamos autoparte, también fabricamos dulce de leche. Esta es la cuenca lechera. En esta zona están la gran mayoría de los tambos de Argentina, y las empresas lácteas que producen una leche, quesos, leche en polvo, dulce de leche. De todos los derivados lácteos se producen por acá. Así que, gracias. Ahí la gente del centro comercial de Rafaela se acercó para traernos. Y bueno, este lo voy a comer de postre esta noche yo. Uno me lo agarro para mí. Ahí hay bastante, ahí bastante. Sí, 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 hay bastante. Ahí es para todos. Sí, bueno, qué sorpresa. Mira qué buena. Sí, continuamos con el reporte técnico. Entonces, Leo, algo que... Que consulto es respecto a la dureza de los amortiguadores. Tenemos... La suspensión viene con una dureza estándar. Tenemos la opción de colocar un upgrade para quizás de mayor cantidad de libras. Sí, sí. Déjame que te cierro lo... Ah, perfecto. Bueno, dale. El puente primero nos da gran rigidez estructural en la parte baja del auto. Está hecho ambos. Tanto el tubular como el láser están hechos de modo tal que si impactamos contra algo esto no se va a romper. Las parrillas inferiores son regulables. Principalmente las del modelo rotulado para poder alinear tanto la comba como el avance de la alineación del tren delantero y tienen el buje ya incorporado en la punta de la parrilla. El modelo láser, si querés pasar uno para hacer un primer plano ahí a cámara, tiene un porta parrilla que a través de unos espesores nos va a permitir también alinear tanto la comba como el avance. Si bien es fijo en el punto de pivot, el porta parrilla va a poder ser suplementado para poder alinear. Incluso tenemos dos puntos, acá si vos fijás en el primer plano, tenemos dos puntos donde nosotros podemos elegir para poner el porta parrilla más arriba o más abajo para poder cambiar el centro de rolido del auto de acuerdo a la altura final que le demos al vehículo. Esta a priori es mucho más resistente del modelo láser y tiene los bujes tipo Sillen Block que son libres de mantenimiento, con lo cual nos olvidamos de lubricar y de limpiar. Para un auto de calle, gracias al tema este de los bujes Sillen Block, es recomendable este. Para un auto más de carrera, claramente que la suavidad de la rotación de la parrilla derivada de la rótula, la posibilidad de alinear más rápido el peso, siempre va a ser conveniente. Para un auto más de carrera, el modelo rotulado, para un auto más de calle, el modelo con bujes Sillen Block. Por otro lado, las parrillas rotuladas superiores siempre son rotuladas, están menos expuestas a la suciedad, tienen muchas menos solicitudes, están también fabricadas con unas rótulas de 12 milímetros de alta calidad, tienen el porta parrilla que nos va a permitir alinear en contra del soporte de la carrocería y son amplias, son mucho más amplias que las originales, con lo cual nos va a dar lugar a que nosotros podamos poner los amortiguadores con sus espirales concéntricos sin problema. Yendo a los amortiguadores, que era un poco lo que vos me consultabas, Claudio, son amortiguadores bitubo, hechos con espiral concéntrico y con regulación de altura y de precarga del resorte. Tenemos la tuerca, que es la negra, y la contratuerca, que es esta aniquelada. Este tipo de amortiguador y espiral nos va a permitir fácilmente cambiar la dureza. ¿Por qué? Porque, bueno, la espiral se cambia. En el kit de serie sale con una espiral de 180 libras. Pero nosotros si queremos usar de 160, 140, 100, lo que fuese, podemos rápidamente cambiarlo y poner otra espiral. Es una espiral con interior de 58 milímetros, que es algo habitual, ¿no? Exacto. Dos pulgadas de un cuarto. O sea, ese upgrade está disponible para poder... Sí, claro, tenemos espirales más duros y más blandos. Para un auto de carrera, claramente que el de 180 nos va a quedar blando. Tenemos que ir a una espiral de 300, 350, que es lo que se suele usar. Y si es un auto de calle donde el usuario, por X motivo, lo quiere más blando, tenemos también espirales hasta de 100 libras. Es tan sensible el Fiat 600, al ser tan liviano adelante, es tan sensible a cualquier cambio de dureza en el espiral o incluso de dureza en el hidráulico que los distintos usuarios lo pueden sentir distinto. No es lo mismo uno que va siempre de a dos o con carga en el baúl a uno que va siempre descargado o que lo tiene alivianado o lo que fuese. Es muy sensible porque es muy livianito. Exacto. Ahí, bueno, uno de los puntos importantes que nosotros les podemos ofrecer a todos ustedes cuando adquieran estas suspensiones es que, bueno, nosotros les entregamos un servicio post-venta. Entregamos asesoría técnica. Si bien es cierto, como explicaba Leo, en un vehículo de carrera a veces los vehículos tienen un comportamiento muy subvirante y eso también se puede corregir colocándole a punto, con los grados de alineación que corresponde. Y eso nosotros se lo transmitimos a ustedes. Ese es un poco el plus que también nosotros le podemos entregar. Y lo otro que es muy importante acá, el tema que mencionaba Leo, el tema de las libras de los espirales. Acá Colina tiene un laboratorio para analizar la carga de los espirales y eso tiene todo un control, un informe que se le entrega a los clientes. Así que cuenten con ese respaldo y esa asesoría para que acá el espiral no es probar cualquier cosa. Acá se le entrega el espiral por la carga que corresponde al acuerdo a un informe que nosotros emitimos. Sí, sí. Tenemos una máquina para la medición de la dureza de los espirales que nos genera la curva de dureza de los espirales. Es una máquina que nos fabricamos nosotros hace muchos años cuando corríamos con los midget en aquella época que necesitábamos saber exactamente qué espiral usábamos. Esa máquina todavía la seguimos usando para los espirales de todos nuestros kits de suspensión. Y por otro lado tenemos una máquina mucho más compleja que es la de medición de amortiguadores. Es una máquina Pronelo, un dinamómetro de amortiguadores que utilizan las principales marcas de amortiguadores del mundo. Bueno, nosotros la tenemos en nuestro laboratorio. Cada uno de los amortiguadores que son ensamblados y armados son probados. Uno por uno los probamos para asegurarnos que al usuario final le llegue un amortiguador con la dureza que nosotros tenemos preestablecida. No obstante, estos amortiguadores, la tapita azul que vemos en la parte superior del amortiguador, es una pieza que se desarma fácilmente, se desenrosca y nos permite desarmar el amortiguador interiormente y variar la dureza. Un técnico, que en este caso Claudio está ahí para dar todo este servicio de post-venta en Chile. Es muy importante la presencia de un técnico con conocimiento y que tenga una relación ágil con la marca para poder resolver estas cuestiones, estas inquietudes que pueda tener un cliente. De repente el tren delantero está funcionando muy bien, pero podría tener algún detalle que mejore o algún tránsito de curva o el ingreso, la salida, lo que fuese. Bueno, ahí Claudio va a estar como interlocutor para poder atajar estos penales. Así que es buenísimo que lo demos a conocer eso. Fijate otro detalle, Claudio, que estos bujes no son bujes de goma tradicionales, estos bujes que están en las espigas, tanto en la inferior como en la superior, sino que son piezas hechas especialmente para, primero, absorber las vibraciones y que el auto sea confortable, pero, segundo, estos bujes no se deforman. Porque si no, ¿qué pasa? Cuando lo cargas con mucho espiral, es más lo que se te deforma el buje de goma que lo que trabaja el resorte. Correcto. Entonces, bueno, estos bujes tienen una dureza de 70 shorts A, lo cual nos va a permitir que tenga la rigidez necesaria para que el kit funcione bien. Perfecto. Así que, bueno, con toda la información que nos ha transmitido Leo respecto a la suspensión, yo creo que ya sabemos muy bien la aplicación, las características, las ventajas. Así que, bueno, para todos nuestros amigos, nuestros clientes de Chile, del mundo, ya saben, aquí tienen una suspensión de primera calidad para montar en el FIA 600, ya sea de calle y de competición, y para que logren los mejores resultados. Básicamente, un gran confort de marcha, un gran rendimiento cuando el auto sea exigido, tanto para autos de calle, de ruta, como de carreras, existencia de repuestos, servicios post-venta a la hora de la puesta a punto o de algún inconveniente que tenga. No solo está el post-venta de fábrica, sino que está Claudio ahí haciendo la cobertura territorial en Chile, lo cual, bueno, es fantástico y le da un valor excepcional a este producto. Y, bueno, las dos versiones disponibles, tanto el láser como el rotulado. Y vale la pena aclarar que también tenemos el kit de parrillas traseras, que reúne las mismas condiciones, ¿no? Nos permite alinear la comba y la divergencia, la podemos armar tanto con los palieres como sinéticas de Colino, como con los palieres originales, podemos ponerle frenos a disco atrás, es muy importante esto, poner frenos a disco atrás, porque el FIA 600 tiene mucho peso atrás. O sea, básicamente vas ahí en un 50-50. Tiene también un mortero como espiral concéntrico. Es muy interesante el producto de las parrillas traseras, que se complementa con este. Exactamente. Y justamente ese capítulo de las parrillas traseras lo vamos a dejar para el próximo conversatorio. Así que ahí para que nos sigan a través de las redes, estén al tanto de las presentaciones que vamos a hacer junto a Leo. Y eso lo vamos a dejar para otro capítulo. La verdad que el tema de las parrillas traseras también tiene un tecnicismo, también que hay que, yo creo que, abarcarlo como un capítulo aparte. Vamos a hacer parrillas traseras más kit de palieres con homocinética. Excelente. Todos juntos. Ya tenemos el próximo capítulo. Sí, ya lo tenés hecho. Estamos haciendo el avance de lo que se viene. Sí, de todas maneras. Bueno, y lo que explicaba Leo, cuenten con todo el apoyo. Bueno, como siempre, la asesoría técnica va a mostrar, bueno, como todos ustedes saben, siempre con toda la disposición y la atención para poder solucionar dudas, consultas técnicas. Y, bueno, lo que necesiten ahí vamos a estar. Vamos a entrar al segundo capítulo, Leo. Al desafío CARS. Vamos a esperar un poco para llegar al desafío CARS. Ah, sí, esperamos. Yo te he dicho eso. Bueno. Vamos a seguir un poco con el ámbito de la competición y no queremos dejar fuera la selectora de carrera. La selectora de carrera para FIAL 600. La selectora de carrera de FIAL 600. Este producto, cuéntanos un poco, Leo, la característica que tiene. ¿Por qué montar esta selectora de FIAL 600? Bueno, a ver, esta es la parte de la palanca, la parte que va puesta en el habitáculo, en el FIAL 600. En Argentina, luego de algunos accidentes fatales y que lamentamos mucho por niveles de seguridad, todos los autos de carrera, dentro de lo posible, han empezado a desplazar la posición de manejo del piloto más hacia el centro del habitáculo y no tan pegado a la puerta. A sabiendas de que los accidentes, los impactos laterales son los más dañinos para el piloto porque, bueno, nuestro cuerpo no está preparado para recibir un impacto lateral. Por ahí, la columna lateral es mucho más resistente a algún impacto frontal o incluso uno posterior. Cuando tenemos un impacto lateral, el cuerpo sufre mucho. Incluso, al no haber espacio para que absorba la energía, donde la estructura se deforma o algo, la aceleración es directa sobre el cuerpo y sobre los órganos. Por lo cual, son realmente fatales. Bueno, a raíz de esto, y es una práctica que yo recomiendo, ¿no? Yo veo muchas categorías que tiene el piloto que va pegado a la puerta. Hay que tratar de tirar la butaca hacia el centro del auto. Aparte de que estamos distribuyendo mucho mejor los pesos. Estamos dejando los pesos más parejos entre ruedas, ¿no? Recuerden que para dejar los pesos parejos entre ruedas es fundamental tener los amortiguadores regulables que acabamos de mostrar. Con eso ponemos el auto sobre la balanza y regulamos los pesos por ruedas. Exactamente. Es un punto importante el tema del peso por ruedas. Sí, claro. Y también lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Sí, claro. Para mejorar la tracción, el funcionamiento global del auto. Resume un poquito. Tiramos la butaca para el centro para aumentar la seguridad del piloto. El piloto nos permite poner defensas laterales, poner pontones, que el chasis deforme y que el auto que se me metió en la puerta no me alcance a pegar. Y entonces, en el Fiat 600 en lo particular, no tengo límite para ir para el centro, excepto el comando de la caja de cambios. Porque la varilla que va hacia atrás y la palanca que me pasa al lado de la pierna, me frena, me detiene para que yo pueda ir más hacia el centro. Con esta selectora, que tiene una base que va montada de manera firme al piso del auto, que tiene una palanca en sí misma con distintos puntos para que sea más rápida o más lenta, que tiene topes de movimiento. Estos topes de movimiento me van a cuidar la caja hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Yo esto lo puedo regular con estos prisioneros. Cada uno tiene dos prisioneros porque sabemos que los chicos cuando tiran cambios corriendo le dan sin miedo. Y se prende la luz verde y se olvidan de todos, ¿no? Sí, claro. La palanca del auto, ¿no? Entonces, estos topes nos van a cuidar la caja. La caja del Fiat 600 sabemos que es delicada, ¿no? Hay que cuidar en la larga, hay que cuidar en el rasaje de normal. Ok, entonces, estos son topes y uno de los principales atributos es que esta selectora funciona con dos movimientos cardánicos que están construidos con crucesos, con cuatro horquillas y crucetas. ¿Esto viste en la fábrica de crucetas ayer o no llegaste ahí? No, Rafael, hoy vas a estar en la fábrica de crucetas. Bueno, ahí vas a ver dónde fabrican las crucetas que utilizamos en este lugar para lograr que, después vamos a compartir unos planos, que la, poner la selectora más para la derecha y que la varilla, entonces, absorba el ángulo y entonces vaya hacia el eje selector de la caja del Fiat 600 que sale recto para adelante. De esa manera tenemos una selectora con movimientos precisos, cosa que el original no tiene. Me parece que está removiendo el guiso con el original. Y ya con los años, están todos remoblados. Ok, acá es resistente, se bancan los esfuerzos, los movimientos, está montada sobre rótulas, está montada sobre rodamientos. Tenemos tope para la derecha para que entre la tercera y la cuarta. Para que entre la marcha atrás hay que sacar esta palanquita. Hay que sacar esta palanquita. A ver si me tiene la palanquita un poquito ahí. Ahí. Y ahí recién vamos a poder poner la reversa si no entra. Exacto. ¿Esto qué hace? Que en situación de carrera yo tiro todo para la derecha y me entra la tercera y la cuarta. Este gatillo desliza sobre esta superficie que tiene tratamiento térmico incluso para que no se gaste. Entonces, básicamente es una selectora que no solo luce bien, sino que nos asegura gran precisión a la hora de pasar de marchas. Ganamos velocidad, manejamos sin pensar en que tenemos este problema y nos cuida la caja de cambio. Que tenga más durabilidad. Y además la sensibilidad, el tacto del paso del cambio es más... Sí, claro. Con el tope es más firme. Es más firme. Vos tenés la palanca más alta. Imaginate si le darías esta longitud a la palanca original. Tenés, no sé, 500 milímetros de movimiento. Acá, digamos, es alta pero los movimientos son cortos y precisos. Tienen su largo justo. Esto es un producto que está probado por cientos de pilotos en Argentina que compiten con los Fiat 600 con caja original. Y acá un poco el agravante es más importante porque algunas categorías tienen los motores Fiat Tipo que tienen mucha más potencia que el original. O algunos corren con los motores los 850 con una preparación diabólica en mucho régimen de giro. Ahí arrastra un cambio y es catastrófico. Claro, hasta el cual. Bueno, esta es una herramienta para que el piloto maneje mejor. Bueno, perfecto. Bueno, lindo elemento. Así que, bueno, también lo dejamos a todos invitados para que puedan probar esta selectora de cambio de selectora de carrera. Modelo carrera. Sí, es para un auto de carrera. Del F600. Sería muy invasivo poner esta selectora en el auto de calle. Igual se puede, ¿no? Yo hablé de que esto nos permite tirar la butaca para la derecha, pero no obstante la podemos dejar en su lugar original. Hay un equipo que tiene la posición de manejo en el lugar original, esto la pones donde iba y va también. Para el año que viene pueden hacer una modificación, tiran la butaca más al medio y esta selectora les permite ir para la derecha. Correcto. O sea, las dos opciones son posibles. Che, que buena idea que tuviste con este conversatorio. Sí. ¿Te gustó? Sí, la verdad que lo habíamos hecho claramente con Alejandro, con forma, así que la verdad que esta es una manera también de traer bastante a todos ustedes, para que conozcan la marca, a los que no conocen también puedan un poco interiorizarse de la calidad de estos productos. Leo, te invito antes que lleguemos un poco a la guín de la torta de esta conversación. Sí. Quiero que hablemos un poco del volante Detroit. Ok, mira que bien. El volante Detroit, bueno, aquí ya nos salimos un poco de la competición. ¿Te lo pongo acá en escena? Ya, pongamos en escena. A ver, lo ponemos acá en el medio. Este volante es un volante, bueno, más para un uso de calle. Sí. Cuéntame un poco las características de este modelo. Sí, nosotros en Colino tenemos distintas líneas de volante. Hay algunas, como la línea Proto o la línea Veloz, que están pensadas exclusivamente para autos de carreras. Y tienen cualidades propias y que son necesarias para el piloto. Y por otro lado, tenemos otras líneas de volantes, que es el modelo Detroit, es de la línea Classic. Están pensados para autos de calle, autos sport americanos y europeos, japoneses, ¿por qué no? Tienen una estética muy clásica, que es muy amigable con la gran mayoría de los autos. Y viene disponible en distintos diámetros. Este, si la vista no me falla, es de 355 milímetros. También lo tenemos en 370 y estamos trabajando en un modelo de 410, que es para casos excepcionales, pero también. Los más populares son el de 355 y el de 370. El de 370 lo puedo usar en un auto pesado con dirección mecánica. Para todo el resto del de 355 yo creo que va bárbaro. Tiene un estilo súper clásico con tres rayos perforados. Ahí no estamos inventando nada, pero sí estamos haciendo un producto súper cuidado y con máxima calidad. Y utilizamos cuero genuino de exportación. Es un cuero que usan las terminales automotrices para tapizar sus volantes en Europa, las de primera línea. Nosotros, a raíz de tantos años de industria y de automovilismo, hemos logrado afianzar relaciones con curtiembres premium que se predisponen muy bien con nosotros y nos abren las puertas y nos ofrecen en un volumen menor estos materiales de primera calidad para que nosotros le demos una gran terminación a nuestros productos. Te digo que el detalle por ahí de estos volantes es lograr conseguir estas materias primas que te digo, son fabulosas y son las que se utilizan en autos de alta gama para también incorporarlas en nuestros volantes, con lo cual logramos tener un volante o un producto premium. Este en particular está tapizado en cuero. Siempre los volantes que están tapizados en cuero son más caros que los que están en camusa. ¿Por qué? Por el alto valor del cuero. Exacto. Le ponemos lo mejor. Tenemos tapicería propia internamente. Todos nuestros volantes son tapizados in-house, es decir, en el sector de tapicería denominado C4 dentro de nuestra planta. Creo que ya estuviste visitando por ahí, pero bueno, después vamos a ir un rato más porque hay un aroma a cuero ahí, incluso más cuando tapizan estos volantes. Así que bueno, lo otro leo que me llama mucho la atención de esto, que me gustó cuando lo oí a primera vista, es la característica de retro que tiene. Es como muy de época la textura. Este es un volante que anda en autos de los 60, 70, 80, alguno de los 90 también. Claro. Como te digo, europeos, americanos y japoneses lo van a poder utilizar sin problemas. Y tenemos este detalle que en vez de tener perforaciones circulares tenemos unas pequeñas correderas porque hay masas de volantes en Sudamérica cuyo centro está a 70 milímetros y otros a 80. Claro. Este mismo volante se puede instalar en ambos. Claro. Ahí está puesto en el modelo de 70, que es el centro europeo. Incluso ahí tiene puesto un separador rojo que también es de nuestro catálogo. Claro. Oh, hermoso. En cualquier masa de volantes universal, este volante es adaptable. Con seguro. Y adelante le ponés la bocina o la tapa que vos querés. Exacto. Sí, tal cual. Perfecto. Volante Detroit. Ahora nos vamos a la última parte de este conversatorio y quería que conversara un poco acerca de los volantes para karting. Bueno, nosotros este año en Chile tenemos en el mes de septiembre, octubre, tenemos el sudamericano de karting. Sudamericano de karting Rotax y viene ya por segunda vez a Chile, donde vienen los mejores pilotos de Centroamérica o Sudamérica, incluso algunos europeos vienen. Y bueno, queremos, de hecho hablamos con Leo y le voy a pasar un poco la posta a él. Queremos hacer un desafío, un desafío para los kartistas chilenos. Bueno, y ese desafío tiene que tener algún tipo de condiciones y quiero que un poco Leo nos pueda transmitir qué es lo que podemos hacer en Chile con respecto a los volantes de karting. Capítulo aparte, tuvimos un éxito rotundo con este proyecto que se llama Desafío Kart en Argentina, donde se inscribieron más de 500 pilotos. Es un formulario de inscripción muy simple. Un poco el requerimiento es que la persona que se vaya a inscribir ande en karting. Te digo, hubo más de 500, todos con unas características fantásticas, todos muy bien predispuestos, completaron el formulario de manera maravillosa. Eran todos pilotos o algunos, muy pocos personas que usaban el karting para entrenar, donde ellos mismos se describen y donde esto no es un sorteo, sino que es una competencia. La primera instancia de la competencia es la selección. Entonces, de esos 500 pilotos, nosotros en Argentina seleccionamos 30. Hemos intentado armar un grupo de 30 seleccionados lo más heterogéneo posible. ¿Qué significa? Hombres, mujeres, adultos, algunos de edad avanzada, niños, algunos muy chiquitos, personas de Jujuy, personas de Ushuaia, personas de Buenos Aires, personas del medio del campo, pilotos que corren en Rotax con chasis importados italianos, personas que corren en zonales en pista de tierra. Tenemos un grupo muy heterogéneo de pilotos a los cuales seleccionamos con el objetivo de que, primero, testeen el modelo de volante Spyder, lo prueben, nos den su feedback, es decir, sus impresiones, con el objetivo puntual de entender si lo que estamos haciendo es lo que ellos necesitan, nosotros nos valemos mucho del feedback de los pilotos para desarrollar y mejorar nuestros productos. Generalmente lo hacemos con pilotos profesionales. Agustín Canapino, Mariano Warner, etc., etc., Julián Santero, etc., todos los pilotos top de Argentina. En este caso, nos hemos valido de pilotos profesionales de karting y de otros que recién arrancan. Exactamente. Ok, entonces, la primera consigna para estos seleccionados, mirá, me dan un mate. ¿Se toma mate mucho en Chile o no tanto? Poco, se toma poco, sí. Poco, poco. Bueno, te vas a llevar un mate igual también. Ya pues, excelente. Te vas a llevar un mate. Bueno, entonces, un poco recibir el feedback de los pilotos y, por otro lado, el desafío, por eso se llama desafío kart, de que estos seleccionados puedan generar contenido audiovisual que nosotros luego utilizamos en nuestras redes sociales para mostrar el producto. Entonces, por un lado, usarlo, probarlo, darnos un feedback, una devolución técnica a la altura de lo que cada uno pueda. De acuerdo. Y tercero, el desafío es decir, bueno, te doy la posibilidad de que te conviertas en un influencer del mundo del automovilismo a través de generar contenido sobre el volante. Este contenido se puede generar haciendo un unboxing, instalándolo en tu kart en el taller, yendo a entrenar, poniendo una GoPro. Hay algunos chicos que incluso salieron con el volante por los boxes y entrevistaron a sus rivales en pista. Bueno, se generaron un montón de instancias súper interesantes. La intención ahora, a través de la llegada y la propuesta de Claudio, es llevar el desafío kart a Chile. El desafío kart, que fue un éxito en Argentina y que le cayó muy bien a todos los pilotos, ahora lo llevamos a Chile. Con lo cual, para nosotros es buenísimo. Bueno, cuenta con toda la disposición nuestra. En Chile hay un parque muy importante piloto del karting y vamos a empezar a desarrollar esto. Así que lo importante, como tú dices, es tener una retroalimentación de lo que se está haciendo. Y bueno, obviamente, el que tenga la mejor propuesta de este desafío va a ganar. Habrá varios ganadores ahí. Ya te llevas los volantes para allá, ¿eh? Te lo llevas hoy. Sí. Sí, así vas a tener. Bueno, es el volante modelo Spyder. Las características un poco de este volante, como para que lo entiendan, es un volante de 330 milímetros de diámetro, con una gran rigidez estructural, lo cual le sirve al piloto como herramienta para dominar mejor su karting. Tapizado sectorizado, tapizado sectorizado, posiciones de anclaje aptas para OTK y para el modelo tradicional de tres perforaciones, colores vibrantes, distintas versiones, cuatro rayos, alojamiento para Micron, un volante que anda muy bien. Y tapizado de gamuza de alto grip. Perfecto, maravilloso. Este es el Spyder, este es el volante más popular. Y por otro lado, tengo acá un producto que ya tiene varias vueltas de uso en el cartódromo de Sunchales, que va a ser el modelo Ragnio. Es la versión tope de línea, está hecho en una aleación de aluminio especial, tiene el hexagrip que utilizamos en los autos de turismo carretera. Esto te genera una adherencia extra al piloto y tenés menos cansancio en los músculos del antebrazo, esto ya está comprobado. Vos sabés que la industria de las paletas de tenis y de pádel fue por el mismo camino y nosotros ahora lo hemos identificado con un sistema muy similar. Así que bueno, las mismas características del Spyder, pero con un peso levemente más bajo. Este es un producto que en breve también estamos lanzando. Ahora, Spyder. Perfecto. La araña. Listo, le vamos a dar con todo de todos. Dale, dale. Así que bueno, buenísimo. Vamos para adelante. Exacto, tal cual. Y lo último que vamos a hablar, Leo, en este capítulo, va a ser acerca del volante para los simuladores. Ah, este no, este es el Kart Evo. Este es el Kart Evo, claro. Este lo dejo como bonus track, mirá. Esto pesa nada, nada. Es un volante que se hizo muy popular en los kartings de tierra en Argentina. Lo utiliza todo el mundo. Mira. Hemos sido víctimas de imitaciones, pero yo quiero alertar a la audiencia. El modelo de Colino es el Kart Evo. Ese es el que se tiene que usar con este logo distintivo. Esto es muy liviano, es muy cómodo, tiene una posición de manejo distinta. Esto se utiliza mucho en los volantes de los kartings de tierra. Ahora, se hizo muy popular este volante. Perfecto. Bueno, y vamos a un modelo que es muy parecido. Exacto. Me da pie para mostrar este volante. Tomá, tómalo vos. Yo quiero un poco destacar este volante. De hecho, ya lo tengo en mi simulador. ¿Ah, así? Tengo un simulador de fórmula Renault. Ah, sí. Y la tengo instalado con el G29. Es un volante que tiene, bueno, un grip muy lindo porque, bueno, tiene al tacto, la verdad que estos guantes hay que usarlo con, o sea, estos volantes hay que usarlo con guantes para darle mayor duración al material, a la gamusa y anda más atrás de ella. Y este se puede adaptar directamente al G29. Así que para todos los simracers que están en Chile, que son muchos y tenemos, de hecho, muchos amigos. De hecho, le mando un saludo a los hermanos Rubilar, que son grandes exponentes de los simuladores en Chile. Que han ido a competencias mundiales y le ha ido muy bien. Ahí para toda su red de pilotos del simracer. Aquí tiene una alternativa muy linda para que transforme su simulador en un verdadero auto de carrera, ¿ya? Así que, un par de detalles te digo. Muchas veces la gente piensa que esto es de plástico o que es de juguete. Esto es de metal, está tapizado con la misma gamusa que tapizamos los volantes de los autos de carrera. Está hecho con las mismas máquinas. Es muy liviano, con lo cual no sufre el dispositivo Logitech. Lo cuidamos. Porque el Logitech es un volante que funciona muy bien, pero hay que cuidarlo. Pero no le podés poner un volante de un kilo y medio porque va a sufrir mucho. Y tampoco le podés poner un volante de mucho diámetro porque te quedaría muy blandito. Entonces, esto está hecho con la medida exacta para que funcione bien el Logitech. Y esta forma caprichosa y hasta un poco rara que ustedes pueden ver, cuando lo instalás en el dispositivo G29, queda maravilloso porque quedan envueltos todos los botones originales. Todas las funciones originales del G29 o del G923 o del G920 quedan incorporadas con este volante. Y cuando queda armadito queda realmente armonioso. Ahora queda medio raro así los botones. No, tal cual. Eso armado se ve como un auto de verdad, un auto de fórmula. Sí, exacto. Y aparte está estampado, tiene el formato. Porque hay muchos que hacen unos volantes rectos y después no te entran a nada. Esto tiene un formato bombé que toma bien la curvatura de la botonera. Es un producto que es 100% compatible con Logitech. Así que está bueno. Te cambia la experiencia. Tal cual, exacto. Así que bueno chicos, muchas gracias a todos por la atención, por habernos acompañado esta mañana. Quiero enviarle un gran saludo al MWS, que es una agrupación de Arrancagua que va a organizar el FIAT Chile Sur en el mes de noviembre. Así que están todos cordialmente invitados para todas las familias fiteras, para todas las familias de FIAT, de FIAT 600 y los modelos 147, 125, 128, todos invitados para este gran evento que se va a hacer en la ciudad de Arrancagua. Así que ahí, si Dios quiere, vamos a estar presentes. Así que Leo, ¿alguna otra? No, no, no. Nos quedamos a la espera de una invitación para alguno de estos eventos que hagan en Chile. Nosotros estamos dispuestos a acompañarlos. Sin lugar a dudas. A acompañarlos. Comemos poco, no tomamos mucho. Estamos... Ahí te vamos a llevar a la caleta a comer mariscos. Sí, nosotros llevamos el dulce de leche. Y eso ponemos los mariscos. Bueno, Claudio, muchas gracias. Fantástico el conversatorio. Gracias, Leo. Dale. Gracias. Chao a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.